¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con otro capítulo más de Ronsties Dastot en The War Fortress, la versión de Steam, en español, andaluz y en formato tutorial, pero esta vez con una pequeña variante. Voy a comentaros, bueno comentaros, explicaros, otro, digamos que otra parte del juego que está un poquitín fuera del modo fortaleza, que yo lo he dicho así por encimilla, en el capítulo anterior, el modo leyendas, vaya. Viendo que ha venido este hombre lagarto, que yo ya sé qué es por cierto, pero bueno, lo vamos a averiguar, ha venido este hombre lagarto, Stosbub, Arstrucota, vamos a mirarle el nick que tiene, Stosbub de Monfón, ¿vale? Este hombre lagarto, pues lo vamos a mirar en el modo leyenda. ¿Cómo se accede al modo leyenda? Bien, para acceder al modo leyenda hay que retirar esta fortaleza, retirarla o abandonarla, ¿vale? Es indiferente. La diferencia principal entre retirarla o abandonarla es que si la retiras, la fortaleza sigue jugando por la máquina, ¿vale? Si la abandonáis, abandonáis la fortaleza y los enanos se van a otra fortaleza, ¿vale? Esa es la diferencia principal entre estas dos cosillas. Para vosotros, el modo leyenda yo os recomiendo que la retiréis, ¿vale? A ver, si queréis seguir jugando, obviamente no la retiréis. Entonces, jugáis, ¿vale? Jugáis y hacéis como yo he hecho al final del capítulo anterior. En plan, grabáis en otro lado, ¿vale? Save to new timeline. Y le ponéis un nombre, el que yo le he puesto, de modo leyenda, ¿vale? O bueno, no sé si lo he puesto o no. No sé si lo he hecho al final o no, en el vídeo. O lo he hecho aparte. Da igual, da igual. Os enseño todos los pasos y fuera. Lo tenía yo ya más o menos preparadito, pero bueno. Se hace de cero, ¿vale? Estamos en mi partida normal y corriente. Ahora, vamos a guardarlo. Save to new timeline, ¿vale? Para otra de estos. Para otro periodo de estos. Sí, otro periodo. Aquí. Y pongo, por ejemplo, mirar leyenda. Mirar leyenda rons, por ejemplo, ¿vale? Ese nombre. Y le guardamos, ¿vale? Ahora lo que está haciendo es, en lugar de guardarnos las partidas encima de las que estaba guardada, ¿vale? Nos las está guardando en otro lado. En otro archivo, en otra región, ¿vale? Ahora, ahora os lo enseño, tranquilito. Cuando se termine de guardar, os lo enseño y... Viene bien también. Es que si es una serie de tutorial, viene bien que sepáis este tipo de cosillas, la verdad. Viene muy bien. Bastante bien. Pero quedaros con el nombre, ¿eh? Stopboot de Mosnoeke. Ya os hemos olvidado. Da igual. No pasa nada. Ya lo encontraremos. No rayéis. Pero bueno. A ver si se termina esto de guardar. Tarda un poquito, obviamente, porque está creando otro nuevo archivo. Copiando todos los valores del archivo anterior a este, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, venga, venga. Por favor. Ahí. Bien. Ahora, ¿veis aquí? Si le dais a Continúe, Active Game. ¿Vale? Continúan nuestras partidas. Y veis mi partida, que la tengo aquí. Que es región 2 serie, porque yo le cambié el nombre a esto. ¿Vale? Esta es mi partida. Y se nos ha creado una nueva partida. Que es Mirar Leyendas Roms. En el mismo mundo. Y con la misma fecha. ¿Vale? Pero es de Rosti Dasto. La que he creado. Así como curiosidad. Aquí está Lita Turri. Esa es la serie anterior. Bueno. Mirar Leyendas Roms. ¿Vale? Nos vamos aquí. Seleccionamos esta región. La abrimos. La seleccionamos. La encargamos al archivo. Obviamente. Cargamos. Y ahora vais a ver que estamos en el mismo punto. ¿Vale? En el mismo, 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 mismo punto. ¿Qué ocurre? Bueno. Voy a esperar antes de seguir hablando. A esto. Venga. Ahí. Estamos en el mismo punto, obviamente. Aquí está el hombre legato. ¿Qué ocurre aquí? ¿Vale? Vamos a retirar la fortaleza ahora. En lugar de abandonarla, vamos a retirarla. La retiramos. Y pone. ¿Quieres retirarla realmente? El mundo será guardado, pero necesitará de retirar o, bueno, reconquistar tu fortaleza para volver a jugar otra vez aquí. ¿Vale? La retiramos. Hice tu fortaleza. Assetting the ring of day to day. Living beyond your meticulous concert. ¿Vale? Mi fortaleza se ha quedado aquí. En plan, ha sido establecida con el ritmo del día, de la vida de día a día, la vida cotidiana. ¿Vale? Bajo tu atenta de esto. Bajo tu atento de esto. Bueno. Guardar el mundo y volver al menú. Ya. Ya se ha retirado. Vamos a guardarlo a esta línea temporal. ¿Vale? Ahí está. La guardamos a esta línea temporal. Tarda ahora lo suyo un poquito. Ahí. Ya se está guardando. Se están descargando dos unidades. Se están guardando los ítems. Se están guardando las construcciones. En fin. Se están guardando cosillas ahí. Se están descargando. También guardando cosillas. Mira. La información es... Está guay. Está guay el modo leyenda. Ahora veréis. Ahora veréis. Que esto no se suele explicar mucho. Pero bueno. Viene bien que en esta serie de tutoría se explique también un poquito. Le he estado yo pensando. Al terminar el capítulo anterior he dicho. Es que molaría en realidad. Molaría explicarlo. Y por lo menos ver quién es ese. ¿Vale? ¿Quién es Estuco en nota este? Estuco no. Estotbud. O algo así. Demons no sé qué. Stopboot no sé qué. Algo así era. Ya se me ha olvidado. Bueno. Estamos aquí. ¿Vale? Si continuáis el juego. No lo tenéis ya. Esa nueva línea temporal. Si empezáis un nuevo juego. ¿Vale? En un nuevo mundo. Ya tenéis esa línea temporal. Entonces vais aquí. Esta es la que yo tenía. La de... Esta. Esta es la que yo había hecho. Antes. Para preparar este video. Pero bueno. He dicho. Vamos a hacerla de cero. Esta es la que tenía. La podemos borrar si queréis. Si. Es indiferente. Son las mismas. Borramos este mismo. Ahí fuera. En plan. No me... No hay que... Sí. Era este. ¿Vale? Este es el que hemos creado. Mirar leyendas. Wrongs. ¿Vale? La cargamos. Y ahora nos va a pedir. Seleccionar el modo de juego. Que esto está muy guapo. Esto está muy guapo. Porque cuando salga en el modo aventura. Y podemos jugar en un mundo que tenemos nosotros. En el modo aventura. Eso mola un huevo. ¿Vale? En este. En el modo aventura. Podemos jugar en el modo fortaleza. En el modo aventura. En el modo leyenda. En el modo aventura todavía no está. Vale. Estamos jugando en el modo fortaleza. Pero ahora vamos a seleccionar modo leyendas. Y esto es la historia de este mundo. Todo esto. Es la historia de este mundo. ¿Vale? Es decir. Hay 36.311 figuras históricas. 1.203 sitios. 374 artefactos. Etcétera. 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 ¿Vale? Esta es la historia que tiene este mundo hasta el año ese. Hasta ese año. Que era el 220 que lo recorce. Se puede ver. Mediante crónicas. Las. Sí. Las de esto. Las crónicas de las edades. Que en este caso estamos en la edad de los mitos. Que ahí mira. 417.000 eventos. Pero bueno. Vamos poquito a poco. ¿Vale? Vamos a ir explicando poquito a poco. Este es el principal menú. ¿Bien? Del modo leyenda. Lo podéis exportar. Aquí es ML. Y utilizar algunas cosillas extra. De eso de. Las típicas modificaciones. Esta extra que hay por ahí. Para. Mayor facilidad. En la navegación del modo leyenda. Pero bueno. Este. La versión oficial. De Steam. A mí me parece muy cómoda. La verdad. Bastante cómoda. Entonces. Vamos a buscar. Al. Hombre lagarto. Por ejemplo. A ver quién es. Tiene que estar en. En figuras históricas. Obviamente. Porque no una región. Subterránea. ¿Sabes? No. Tiene que estar aquí. En figuras históricas. Vale. Entonces le damos. Y aquí nos aparece un puñado de cosas. ¿Veis ahí? Muchas cosas. Y me estoy haciendo spoiler ahora mismo. Entonces. Voy a tenerlo para abajo. Prefiero que no lo veáis. ¿Vale? Os lo explico por aquí abajo. Que hay goblin. Y. Y. Y perro. Y gallo. Y etc. No quiero que. Hayáis leído las cosas de ahí arriba. Yo las he leído. Tristemente. Pero bueno. Para que no os hagáis spoiler. Os hago spoiler. Os voy a hacer spoiler. Ya que hay el modo leyenda. Y la historia de. Bueno. Lo voy a explicar aquí. Y luego. Lo subo un poquito. Os comento. Cómo va este menú. ¿Vale? Aquí veis. El nombre. De la criatura. Aquí veis. El mote de la criatura. Aquí hay un gallo. Que tiene nombre. Y mote. Esto es guapísimo. Pero bueno. Ahora lo seleccionamos. Pues mirad. Ya solo tengo curiosidad por ver. Es que en este modo. Os podéis volver locos aquí. Mirando las cosillas. Bueno. El mote de la criatura. Y aquí veis. La criatura en sí. En este caso. Ozla. Hasurnas trips. Ozla. Hawk block. Hawk block. Perdón. Es un goblin. Es un hombre goblin. Un goblin macho. Pero ha muerto. Pero ha muerto. Ha muerto. La B era. Que ha muerto. O ha desaparecido. Porque la D sí es muerto. ¿Ves? La D sí es muerto. La B. No estoy yo tan seguro de lo que era. Pero bueno. En el año 25. Ha ocurrido algo con este goblin. ¿Vale? Si clicáis en este goblin. Podéis leer la información de lo que ha hecho este goblin. Clicáis. Y mirad. Nació. En el año. Ah no, no. Perdón. La B es que nació. Vale. Escúchame. Que nació en el año 25. Está yo tonto perdido. Nació en el año 25. ¿Vale? Y no se sabe el parentesco que tiene. En la primavera de este. No sé qué. Ataques de qué. De aquí. De aquí. Y os la. Lideró el ataque. Aquí. En esta primavera. No sé qué. Aquí se ve. Lo que ha hecho. Este. Esta persona. O este. Esta criatura. Este bicho. ¿Vale? Mira. Aquí ha luchado en un asedio. Y han asaltado una ciudad. Que por ejemplo. ¿Queréis ver la ciudad? Pues clicáis encima ciudad. Y es un heartlet. ¿Vale? Esto es humano. Creo que es humano esto. Sí. The human tour. Sí. Son humanos. ¿Vale? Esto es humano. Ha atacado una ciudad humana. Este goblin no sé qué. Medida por plan. Defender a extraposición. Alvantar en la ciudad. No sé qué. Clash with a single human. Y no sé qué. Y se ha enfrentado un único humano. ¿Vale? Entidades. Relatadas. Y os podéis ir a otra aquí. Que os podéis poner horas y horas leyendo aquí toda la historia de vuestro mundo. ¿Vale? Que esto está guapísimo. Pero por explicar el mundo. Ahora. ¿Queréis volver atrás? Podéis clicar aquí. Y podéis, yo qué sé. Meterlo otra vez aquí. Y os vais aquí. O. Estáis aquí. Y lo quitáis desde aquí arriba. ¿Vale? Desde la X. Que para eso está. Y lo habéis quitado. Y lo habéis vuelto atrás. Podéis quitar esto también. Pop. Y volvéis atrás. ¡Corre, corre! Spoiler. Ahí. ¿Vale? Entonces. Tener el goblin este. No sé qué. Podéis leer información. Yo ahora quiero leer lo de. Lo de este. Lo de este. ¿Vale? Ah, claro. Una mascota de un de estos. No es nada. Una mascota. Déjenme fe. Es nuestra de estos. Esta es nuestra de estos. Es nuestra civilización. ¿No? Sí. Es nuestra civilización. El gallo este. Es la mascota de un enano de nuestra civilización. Para que veáis hasta dónde llega. Este de este enano. Para ser más exacto. Y podéis leer toda la descripción del enano. ¿Vale? Todo lo que ha ido haciendo el enano. Así importante más o menos. Bueno. A lo que nos interesa. Os hago spoiler un poquito. Hidra. Coloso. Dragón. Rock. ¿Qué está ocurriendo ahí? Humanos. Elfos. Os voy a hacer un poquito más de spoiler. ¿He visto ahí algo gracioso? No. Por aquí arriba. Es que están arriba. La mayoría de las cosas están... Male Human Nightcars. Es que hay muchas cositas. Hay muchas cositas. Este juego está guapísimo. Pero bueno. Bestias mitológicas. ¿Vale? Bestias mitológicas. Bestias olvidadas. Que... Tiempo por tiempo. No os voy a explicar tampoco mucho. Pero hay muchas. Hay demasiadas. Diría yo. Muchas, muchas. Espérate. Tira para abajo. Cobalt. También. Pero bueno. Lo que nos importa. Lo que nos importa a nosotros. Era. Estos... Estos... Boop. No. Estos Boop. Sí. Demon no sé cuánto. Aquí está. Estos Boop. Arstrucota. Estos Boop. Demon Phone. Era un Goblin. Es un Goblin. Que está maldito. Vamos a ver. Como este Goblin está maldito. Por cierto. Aquí está el buscador. ¿Vale? El modo Leyenda no lo tiene. Pero. El resto de sitios. Sí lo tiene. ¿Vale? Sí tiene buscador. Entonces. Si escribí en el buscador. O aparece automáticamente. Por ejemplo. Estos Boop. Mira todos los que hay. Pero. Si especificamos. Demon Phone. Como lo hemos hecho. Pues. Dabo con nuestro. Con nuestro hombre legarto. El Goblin. Entonces. Vamos a clicar en el Goblin. Y vamos a ver. Que ha hecho. Para ser maldito. ¿No? Bueno. Estos Boop era un Goblin. Era el primero de su clase. En plan. De Goblin. No que era un alumno excelente. No. Era el primero de los Goblins. De esos Goblins. ¿Vale? Herrero. En tal sitio. Menazelín. ¿Dónde es Menazelín? ¿Dónde es esto? Bueno. Una fortaleza oscura. ¿Vale? Está muy bien. Estaría guapísimo si me pusiera también un mapito aquí. Pero vaya. Ya hay mucho que pedir. Y todo bien. ¿Vale? Pero está guay. Mira. Aquí veis lo que ha ocurrido en esa fortaleza. Muchísimas cosas. Sigue. Sigue vive esta fortaleza. Esta fortaleza sigue en pie. Esta fortaleza sigue en pie. Porque mira. Llega hasta el año 219. Vale. De eso. Se quería convertir en un Baby Snatcher. ¿Vale? En un Robaniño. Que operaba ahí. ¿Vale? Se llevó un Elfo. Se llevó un Elfo. Se llevó un Elfo de distintas localizaciones de Elfo. Que ahí veis las ciudades. ¿Sabes? Las distintas ciudades de Elfo. Podéis seleccionarla. Leer. No sé qué. No sé cuánto. Uy. ¿Y este humano quién es? Ah, mira. Este es un humano. No sé qué. No sé cuánto. ¿Vale? Podéis mirar. Se enamoraron. Conoció a una Goblin. Conoció a una Goblin. El muchacho. Mira. Por ahí tiene que aparecer. ¿No? Lo de Stabu también. ¿En qué año se han conocido? En el ciento y pico. ¿No? 134. 134, mira. Son amantes. Qué bonito. Y esta tía tiene historia anterior. También. ¿Vale? Mira qué bonito. Aquí han roto. Uh. Se convirtieron en amantes. Y rompieron. Bueno. No pasa nada. Seguimos con nuestro hombre lagarto. ¿Vale? Que yo quiero ver. Cómo ha llegado a ser un hombre lagarto. Todo está aquí. Veis ahí las cocillas. Está muy bien. Muy bonito, ¿no? Aquí. Ha seguido robando Elfo. Ha seguido robando... ¿No sé qué? Song. ¿Esto qué es? Ha robado hasta un Goblin. ¿No? Ah, no. Ha asesinado a un Goblin. Ha asesinado a un Goblin. Se ha casado con el amante. Pero ha asesinado a un Goblin. En su ciudad. Este está loco. Asesinar al pobre Goblin Song. Que este estaba ahí trabajando. Mira. Se hizo amante. Rompieron el año siguiente. Y fue asesinado. Fácil. La vida de un Goblin. La vida de un Goblin. Después se movió a otra ciudad. A otra fortaleza, ¿no? A una fortaleza. Mira qué curioso. A una fortaleza enana. Siguió robando enanos. Siguió robando Elfo. Se ha divorciado. De la muchacha con la que se cazó. Duraron tres años. Del 137 al 140. Y ha seguido robando Elfos y enanos. Lo de siempre. Si era un robaneño, ¿sabes? Estos son bebés. Han robado a bebés. Mira aquí. Aquí lo veis. Mira. En el de estos. Se ha establecido ahí. Y fue adducido por... Desde Bessing Point por el Goblin. No sé qué. Fue prisionero en tal sitio. Y se asentó en otro sitio. ¿Vale? De ley en... Lleve que a member of the Ivory District. No sé qué. Vale. Destuvo adduce by the Goblin. La muerte ha robado otra vez. Vice prisoner by the Pale Potion. Se tiene... Muy claro. Es que... Lo van de esto. Lo van sacando. En fin. Y al final la han matado. ¿Vale? Al final... El final del Elfo es que ha muerto. ¿Sabes? Al final el Elfo es que ha muerto. Mira. Pues hay figuras históricas relacionadas. Bien. Hay otras entidades. De... Lo que es miembro de lo que no es miembro. Pero bueno. Vamos a seguir con nuestro enan. Con nuestro enano digo. Con nuestro Goblin. El que nos interesa. Vale. Nos vemos que por aquí. Con la pobre Elfa Yare. ¿Vale? Ha seguido robando enano. No había no puesto. Aquí. En The Late Summer of 146. Mato. Profanescale. Otro Goblin. ¿Vale? Asder Escolar Limulnoget. Disfrazado de este Escolar. Formó una falsa amistad con Stoswood. Para extraer información. ¿Sabes? Sobre esta ciudad. Sobre la ciudad donde él vivía en ese momento. Porque se cambió de ciudad. ¿Sabes? Entonces. Otro Goblin. Se disfrazó de un personaje inventado. Se disfrazó. Para sacar la información de la ciudad. Y bueno. Y nuestro amigo Goblin ha seguido robando niños. Tanto imaginado. Humano. Elfo. No es que. Todos los niños que apoyan PJMAD. De todos los sitios. Hay un puñado de ciudades. Bueno. En el 153. En el verano. Se convirtió en un miembro de The Covenant Knight. ¿Vale? Que esto es lo que hemos visto nosotros. Que era former member. The Covenant Knight. ¿Dónde está esto? Claro. Es una religión élfica. Sí. Que adora al Urid de Spain of Shadow. A Cave Blood Deity of Caverns and Mountains. Una deidad de las cavernas y las montañas. ¿Vale? Es una religión élfica. Y ahí podéis ver quién es esta deidad. Y ahí veis toda la locura de esta deidad. Es lo que ha hecho. Ya estáis leyendo aquí cosita. Ha maldecido. Ha maldecido. Ha maldecido. Ha maldecido. Dos cosas. ¿Vale? Bueno. Aquí aparece. Perdón. Aquí aparece. Mira. Por ejemplo. Nuestro enano. Que se ha convertido en miembro. ¿Vale? Vamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ha seguido robando niños. Lo normal. Enano humano erfo. En el 162. Un Goblin. Un Goblin nacido en el 100. Que era hija. Bueno. Una Goblin. Que era hija de dos Goblin. Otros dos Goblin. Más viejales. Pero que tenían vejez. Vaya. Esta. Se hizo amiga. Una falsa amiga del bueno de Stottburg. ¿Vale? Disfrazada de como el mercenario. Kosoth. Help Cloistered. O de Helmet Fens. De nuestra civilización. Como el mercenario de nuestra civilización. Un mercenario inventado de nuestra civilización. Formó una falsa amistad con el bueno de Stottburg. Bueno. El bueno de Stottburg. El zo mierda de Stottburg. Porque no para de robar niños. Para extraer información de la ciudad. Donde vive. ¿Vale? Que esta ciudad. Es. Una. Una. Una fortaleza. ¿Vale? Una fortaleza en nuestra civilización. Tengo curiosidad. A ver. ¿Dónde está este? Passage Willett. Está. Está. Está gaseoso. Está gaseoso. Está bien. Que lo suyo sería un mapita. Un mapita y ya vamos. Ya clava el modo leyenda. Pero bueno. La cosa de que lo han engañado otra vez. Para obtener más información. El bueno de Stottburg. Se aburría. Y seguía robando niños. Lo normal. Lo de siempre. Se iba robando uno al año prácticamente. ¿Sabes? Bueno. Aquí el 164 estaba tranquilito. Se. Se. Se año. Se ve que. Se enfermó algo. Le dio un gripazo. Shungo. Y se quedó en la casa. Sin. Secuestra a niños. ¿Vale? Bueno. Consigue otra mate. A Ozu. Una goblin. Una muchachilla ahí a pañar. ¿Vale? Una muchachilla a pañar. Que. Mira. Este. Está bien. Más o menos. Bueno. A pañar. Ya engañamos a alguien también. ¿Sabes? Pero bueno. Una muchachilla ahí. Visitando cositas. No sé qué. Que se caza. Me divorcio. Una guepa. Allí para acá. Lo normal. Una goblin. Una goblin cualquiera. Una muchachilla goblin de ciudad. Una muchachilla goblin de ciudad. ¿Sabes? Se convirtieron en amante. La conocería allí. Supongo. No sé. Eso sabe. Digo no sé. Pero se puede mirar aquí. Settled. Vamos a buscar. Porque era a partir del 160 y algo. ¿No? Visited. Vale. La he visitado. Para obtener información. ¿Sabes? Aquí. 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 Marriott. Divorces hoy. Aquí. Aquí. Se ha convertido en amante. Se ha casado. Se ha hecho miembro de esa civilización. Y se ha divorciado. Fácil. Fácil. Pues la he visitado. En plan. Estaba visitando para obtener información. Y se ha casado y todo. Yo tengo una espía. Entonces era una muchachita buena de ciudad. Yo tengo una espía. Bueno. ¿Por dónde íbamos? ¿Por aquí? No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Porque se convirtió en amante. ¿Vale? Ha seguido robando a niños. El bueno de Stoshwood. Tranquilamente. Otro. Otro enano. Para traer la información. De dónde vivía. De perder. Cater. De chame de. De germen. No sé qué. En fin. De nuestra civilización. Ha hecho pasar como una persona en nuestra civilización. Otro goblin. ¿Sabes? Un nota. El pobre Stoshwood este. Ha tenido una vida de engaño. Mira que el tío es malo como el solo. No para de secuestrar a niños. Pero también no paran de engañarlo al pobre. A lo mejor secuestrar a niños. Niños por el engaño. Le diría. Pues secuestrar niños buenos. A ver. Estoy de broma. Es un goblin asqueroso. Secuestrando a niños todo el rato. De todas las civilizaciones. Bueno. Se cazó. Con la muchacha con la que estaba saliendo. Con la que él le engañó. ¿Sabes? Y se mudó. A otra ciudad. A una fortaleza. Pero de nuestra civilización. ¿Sabes? Que es que es locacioso. Este goblin ha ido. Por nuestra fortaleza. Para allá y para acá. ¿Vale? Sigue secuestrando a enanos. Se ha convertido en el manager. De esta. Oh. Mira. De este grupo. Se convirtió en el manager de esta. Mira curioso. Y bueno. El enano. ¿Vale? Este enano. Este enano es un máquina. No sé de dónde es este enano. Pero es un máquina. Para mí es un máquina. Ehm. Bueno. Este enano. Se ha hecho pasar como su amigo. Se ha hecho pasar como su amigo. Para extraer la información. De dónde vive ahora. Es el bueno. Stoffbull. ¿Vale? Está gracioso. Está muy gracioso esto. Este el pobre Stoffbull. Lo han engañado por todos lados. Pero bueno. In the middle. Escuadre en brazos. De Haydans. Westclaimed by Stoffbull. From afar. Vale. Esto es un artefacto. ¿Vale? Es un artefacto. Un anello. De claro opal. Y se le ha quedado el Stoffbull. Aquí. Westclaimed by Stoffbull. ¿Vale? Y fue guardado en una quista. Luego en una tumba. Luego en una que. No aguanto. Y después fue reclamado por otro. ¿Vale? Por otro. En plan. Otra persona. Pues a ellos. Yo no quiero ni mirar esas cosas. Porque voy a hacer spoilers y cosas raras. Pero bueno. Un artefacto. Seguimos en Legend of War. La historia de este hombre lagarto. Stoffbull. Lo hizo malamente. Apostando en esa ciudad. Y entró en deuda. Ay. Qué malas son las apuestas. Y no se vuelve a saber nada. Hasta dentro de ocho años. Cuando. Otro. Otro Goblin. ¿Vale? Una Goblin. La ha engañado. Con una falsa amistad. Para extraer la información de donde vivía. Es que. Que vida más de Dishan. No tiene ningún amigo bueno. Para que veáis. Bueno. En el 216. Esto es lo que a mí me interesa. Profanó. La iglesia. De Salvelcóven. De short of shaft. In Salvelcóven. Un templo. Profanó un templo. En Salvelcóven. Salvelcóven. Es una fortaleza nuestra. ¿Vale? De nuestra civilización digo. La vamos a intentar buscar. En Salvelcóven. Que ahí donde se produjo la maldición. En Salvelcóven. Pues ya está. Disoy eso. Aquí la profanó. En el 216. Y aquí. Aquí está. Lurie de Spain of Shadow. La deidad. Maldijo a Stottwook. To assume the form of a lizard-like monster. Ever full moon. In Salvelcóven. Entonces. Esta deidad. Que ahí veis. Ya empezamos a decir. Bien santa. Es que hay muchos por ir aquí. No leéis. No leéis cosas. Pero empezamos a decir mucha gente. ¿Vale? A ver. Os lo cuento también por encima. Aparte de esa maldición. También están los vampiros. ¿Vale? Aparte de convertirte en hombres bestia. Están los vampiros. Porque por ejemplo. Mira aquí el goblin este. En forma de hombre gato. ¿Vale? Vampiros. Amaldeció a enanos. Para que sean vampiros. Pero todo porque profanan sus cosas. Todo porque profanan sus templos. ¿Vale? Por eso os digo que se puede forzar. Para que. Las deidades se calienten un poquito. Y desmaldiciones. Y bueno. Y bueno. Lo siguiente. Lo último que se sabe de Stottwook. Hasta que apareció en nuestra fortaleza. Claro. Es que huyó. Hacia. The Points of Odor. Que esto. El rock. Ahí. Madre mía. Madre mía. Un jet y todo. Pero. Madre mía. Esto es una zona. ¿Vale? The Points of Odor es una zona. Que podemos intentar rebuscar a ver dónde estaba. Porque era más o menos. El bueno de Stottwook. En el 2.16. Ha buscado más o menos. Porque el 2.16. Por aquí. Huyó a esta zona. ¿Vale? The Goblin. The Goblin. A ver si sabemos algo más. Mira. Se perdió un artefacto. En esta localización. ¿Vale? Pero por aquí ya no veo nada más de este Nota. Por ahí ya no veo nada más. Pero oye. Ya hemos descubierto de dónde le provenía ser un hombre lagarto. Esto es lo bonito del modo leyenda. Esto es lo precioso del modo leyenda. Y bueno. Figura histórica relatada. Artefacto. La deidad. No. Esta es deidad. Esta es deidad. O la fuerza. Esta es la deidad. ¿Vale? Sí. 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 Esta es fuerza. Esa es fuerza. Es fuerza deidad. La esposa. ¿Vale? La esposa que murió en el 2.18. No sé si la mató él o no. ¿Vale? Pero es la esposa. Que esta esposa murió en el 2.18. Ah. La mató un goblin. Es que se ha peleado con no sé cuántos goblin. Y la mató un goblin al final. Y bien santo toda la familia que tiene. Bueno. Esta es la historia de nuestro hombre lagarto. Aquí entidad relatada. Lo que pertenece. Fue manager. Ahí de esa zona. En esta fecha. ¿Sabes? Es enemigo de todo esto. Es enemigo de todo esto. Y mató a este goblin. A Son. Mató a este goblin. ¿Os acordáis? ¿No? ¿Os acordáis que lo voy a ponerle aquí antes? Y bueno. Ya hemos encontrado nuestro hombre lagarto. Habéis visto la historia. Este es goblin lagarto. Está bonito. Está muy bonito esto. Eh. Guapísimo, eh. Está chulísimo esto. El modo leyenda. Bueno. Y ahora. Para hacer este capítulo. Y yo más largo, obviamente. No nos vamos a quedar únicamente con el hombre lagarto. Vamos a mirar un poquito también. Del bueno de Bonewreck. Por ejemplo. Bonewreck. Que es un enano hombre, ¿verdad? Mira. Para que sea más fácil. Nos vamos a ir. A fortaleza, ¿vale? A lo que sería. Localizaciones o civilizaciones incluso. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál es nuestra civilización. Pero bueno. Nos vamos a ir a sitios. Y vamos a buscar aquí. Ronsted Dust. Ahí lo veis. En azulito. Fortaleza. Le damos. Y aquí sale la historia de nuestra fortaleza. Nos metimos en el 2.18. Y aquí vemos a Bonewreck. Aquí está el bueno de Bonewreck. Que era el que yo estaba buscando. Se convirtió en una metisada down. ¿Vale? Era miembro de esto. Se puso en Baldur's World. Que es plan Ronsted Dust. ¿Vale? Era el líder de la expedición. Era el manager. Se convirtió en un... En un granjero. Se convirtió en una metisada down. Se convirtió en una metisada down. Pues el plan paró ese... De esto. Y se convirtió en una metisada down. ¡Uh! Became romantically involved with a tour. Tras del luz. ¿Quién es a tour? ¡Oye! Esto... De esto ya lo he enterado. En el 2.19. ¡Oye! ¿Qué ha pasado aquí? Están enamorados. Bonrec y Atur se han enamorados. En nuestra fortaleza. ¡Oye! ¡Uy! Mira a quien adora. Mira a quien adora. A la que maldijo al Goblin. Para que veáis. Para que veáis que está aquí. Mira a quien adora. A la que maldijo al Goblin. Y a su amante. Al bueno de Bonrec. Dejeme fe en nuestra civilización. De Denathius Metal es nuestra de esto. Creo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Vale. Pues bueno, Bonrec está ahí. Ahora mismo está enamoradillo. Y también lo adora. ¡Uy! Objeto de Dubious Worship. ¿Sabes? No es una adoración tan bestia. En plan... Es ahí alteradilla. Pobre Bonrec. Curioso. Muy curioso. Bueno. La historia de Rostigdato. Siete enanos iniciales. Bien, bien. Vale. Esto es que se ha cambiado. Me meten a cambiar de trabajo. O sea, aquí vino Rally y Eton. Estas dos enanas. Vinieron. The Mountain Hall San Bijón. ¿Esto qué es? Ah, un de esto. ¿Y esto por qué se ha roto aquí? De esto es un legendario, ¿vale? Un artefacto legendario. Un artefacto legendario que se ha roto en nuestra... En nuestro de esto. En Volta's World, ¿vale? Se ha roto en Rostigdato. No sé ni cómo ni cuándo. En el 2.18. No me acuerdo. No me acuerdo que ha podido pasar ahí. De verdad. Pero bueno. Han seguido llegando enanos. ¿Vale? Que han llegado... Oh, otra tanda de enanos. Mercaderes. Han venido en... Mercaderes enanos. ¿Vale? ¿Vale? No. Es que no hay nada interesante por aquí. ¿Cómo está? Mira. Aquí. Aquí cuando me volví luego cambiándola de trabajo a la pobre. ¿Vale? A la pobre jefa médica. Han venido más mercaderes. Aquí han venido un puñado de enanos. Mira. Aquí yo sigo cambiando las cosas. Ebeneth Freys. ¿Vale? Este es el hacha. Este de batalla. Dexokan. ¿Vale? Nuestro artefacto que hemos creado aquí. ¿Vale? Así os queda. Por la buena de Monon. Mira a Monon. Mira toda la historia de Monon. Ahora la leemos. Así os queda. Por la buena de Monon. Y está guardadita en Rostigdato. La tenemos ahí en una caja. La deberíamos poner en un de estos dispositivos o algo. ¿No? En un pedestal o algo. Ahí para que quede bonito. Pero bueno. ¡Vamos a Monon! ¿Qué es eso Monon? Ah mira. Era un aprendiz. Muy bien. Era un bardo. Mira. Comenzó siendo bardo. Esta muchacha. Ay mira. Amante y cortaron. Qué pena. Se me voy a estudiar a tal sitio. Vale. Visitaon. Dejó esta. Estas civilizaciones. Se fue a Vault's World. Que ya es que ha llegado nuestra civilización. Y bueno. Y aquí ya está. Aquí ha seguido haciendo cosas. ¿Sabes? Mira. For the Tenard de un metal. Madre mía. Masterful. 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 Una máquina. Sigue la diosa esa. Este maestro. Este buen maestro. Este fue el maestro de Monon. No sé si está muerto o no. Espero que no. No. Sigue vivo. Vendrá a su maestro. A visitar. No alguna vez. El marido es Lord. ¿Dónde? Cuando se ha casado. Aquí se ha casado. Cortó justo con otro. Con Lord. A esta muchacha le gusta el nombre de Lord. Y se casó con Lord. Plan. Tres años. Cortó. Tuvo dos años. Zortera. Se enamoró de Lord. Y se casó a los cinco años. Y es su marido. Lord no está por aquí. ¿Sí? ¿O sí está? ¿Sí está? ¿Sí está? Lord sí está. Claro. Vino con ella. Cierto. Si es que están en nuestra fortaleza. El bueno de Lord también. ¿Qué se me había olvidado? Está Lord en nuestra fortaleza también. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Tiene una hija. Una hija nació en el 219. Claro. Esta nació en nuestra fortaleza. Lo que pasa es que no tienen nada abierto todavía. Entonces, nada. Vale. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir leyendo las cositas de RotiDactor, ¿no? Vale. Aquí se ha puesto las botas. Bonon ha hecho de todo. Bonrick ha hecho algo. Otra vez ha cambiado de trabajo. Mercaderes. Mercaderes elfo. Los asquerosos que vinieron. The report is irregularity with the good. Je. 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 Está bonito. Ellos en plan. Han dicho que pasó cosas raras. Había irregularidades con su objeto. Que se los robamos todos. Se los robamos todos. No rolléis. Vale. Y aquí vino la gran ola migratoria de enanos, ¿vale? ¿Y por qué se rompe esto? Los códices. Se están rompiendo los códices aquí, ¿eh? No sé por qué. Estos son libros. Pero se están rompiendo. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno. Aquí sí. Todos los heranos que han venido. Es Amman Sarva. Se formó Argemion. Aceptamos. Hacer la sala de Argemion. Aquí han quedado buenas camitas. Ahí el buen Azusa. Vale. Y esto es, mire. Esto es porque hemos retirado fortaleza, ¿vale? De Tenacious Metal. De Helm Fn. Ad De Settem. Ad Barsel World. Regained. De Irsense. After Inity. Al Perio. Cuestionable Youthman. ¿Vale? Esto es que lo hemos retirado. Entonces. Entonces. Vamos a continuar con nuestra partida, obviamente. Pero para que veáis un poquito como es el modo leyenda, ¿vale? Podemos mirar otras cositas si os interesa. Por ejemplo. Segundo. Voy a mirar. Esto es porque era por aquí. Salve Coven. ¿Vale? Salve Coven. Era Salve Coven. Salve Coven. Aquí. Fortaleza. ¿Vale? Este era lo que yo quería mirar. Salve Coven. Esta fortaleza. Un necromante vive allí. Dos necromantes viven allí. Qué bonito. ¿Ve? Este es el problema del modo leyenda. Que hay mucho spoiler. Pero bueno. Una vez que ya lo sabe. Mira. Dentiste de la montaña, por ejemplo. ¿Vale? Una vez que ya sabe esas cosas. Pues te da igual. Pero para explicarlo yo creo que es conveniente. Que lo vayáis sabiendo. Y ya está. Y fuera. Lo cierto por los spoilers. Pero a ver. La buena norma. Vale. A ver qué novedades tiene esto. Tiene un puño de artefactos. Esta fortaleza es antigua. Bastante antigua la verdad. Muy, muy antigua. Así que está bien. Muchísimos libros. Muchas cosas. Mucha locura. En Zalbekobe. Normal que allí fuera el enano. Así que. Está tan muerto lasco allí. Vamos a seguir mirando. Artefactos. Por ejemplo. Death of San. Death of Noeke. Este. Evening Freys. Nuestro Asha. Fue creado en Dexto. Bueno aquí leéis la descripción. Vale. Fue creado en Rostridacto. Por la buena de Monon. Fue reclamado. Por el gobierno local. Vale. Un grupo de enanos. Que todos los que vienen a. Vault of Swords. Son. Son. Pertenecen a ese gobierno. Vale. Excepto de que. Ocurran cosas. Pero pertenecen a ese gobierno. Y bueno. Lo guardaron. Así que no. No hay nada interesante. No hay nada interesante. Vale. Entonces. Más o menos se entiende el modo leyenda. Espero que sí. Aquí veis las distintas cositas. Está bien. Por ejemplo. Las regiones. Esta región. ¿Dónde está? Uy. Mira ahí está. No hay que. Un elf o se ha enfrentado un eting. Vale. Parámosle. ¿Sabes? Podéis mirar muchas cositas. Muchas, muchas cositas. Mira. Las regiones. Un Named Underground Area. Es que me río. Porque está guay. Esas cositas que salen ahí como spoiler. Porque sí. Vale. Civilizaciones. Arte. Que hay muchísimo arte por aquí. Vale. O es una imagen ahí bonita. Perfecta. No hay que. Hay estructura. Por ejemplo esto. ¿Vale? Underworld Spire. Anda que también. Un mercado. Anda que yo sería también. Ese pago. Una puntería para el final. ¿Vale? Distintas categorías. Y aquí podéis ver. Esas cositas. Buscarlas. Si es que. Os interesa. Yo que sé. Tenéis curiosidad de un artefacto. No sé qué. Pues lo buscáis aquí. Ponéis nombre y fuera. Clónica. ¿Vale? Las crónicas. Esto te cuenta más o menos la historia del mundo. Hasta el punto en el que estamos ahora mismo. Si lo abrís. Ahí está. Desde que comenzó el mundo. Desde el año 1. Este enano se convirtió en rey de eso. Hasta que. Estamos en este enano. ¿Vale? Que aquí es justo cuando hemos retirado nuestra fortaleza. ¿Vale? De violent attack. De violent attack. Que es parte de un conflicto. ¿Vale? Los defensores fueron. Victoriosos. Es que aquí lo veis todo como una crónica. Son una crónica. ¿Vale? Todo lo que ha ocurrido. En este mundo. Más o menos está aquí enfocado. Toda la guerra. Todo, 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 todo. La fundación de las cosas. No en detalle, obviamente. Pero. Está todo. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí han creado esto. Por este elfo. En esa zona. Y ahora vosotros veis. ¿Qué es eso? Esto es un códice. No hay que no aguantó. ¿Vale? Y estas cosas. Están muy interesantes. Porque son peleas. ¿Vale? En este caso son. Tres Goblins atacando. Y los defensores son. Once humanos. Veinticuatro perros. Sin pérdida. De los Goblins. Todos muertos. ¿Vale? Los defensores. Fueron victoriosos. Y aquí podéis leer lo que pasó. ¿Vale? Está guapo. Es que está muy guapo. Y esto es el modo leyenda. Y esto es el modo leyenda. Ahora tengo yo curiosidad. Porque era Salven Coven. ¿Vale? Entonces. ¿Qué vamos a hacer con el resto del capítulo? Y yo este que queda. Nos vamos a ir. A nuestra partida. Y vamos a buscar en el mapa. Salven Coven. Ya por curiosidad. ¿Vale? Ya para cerrar un poquillo. De. Para ver. Bueno no. Es que vino de otro lado. En nota este. El bueno de estos. Vino de otro lado. El pobre. Aquí. ¿Ves? O yo aquí. The Points of Odor. The Points of Odor. ¿Vale? The Points of Odor. Pero antes de eso. Huyó de Salven Coven. ¿Vale? Vivía en Salven Coven. Y huyó de The Points of Odor. Entonces. Salimos de aquí. Le podéis dar a Done o al escape. Es indiferente. Y ahora. Volvéis al menú. Veis que está ahí. Pero bueno. Vamos a continuar nuestra partida. No la vamos a continuar. En plan. Vosotros metetéis. Es para buscar esos dos puntos. ¿Vale? O para intentar buscarlo al menos. Entonces. Nos vamos aquí. Sí. Este era. Es que me quedo pensando. ¿Era este? ¿O no era este? Sí. Era ese. Y está guapo el modo leyenda. Está chulo el modo leyenda. Esto está guapo. Para hacerlo de forma interactiva. Está muy guapo. Aquí veis. Al bueno de Stosswood. ¿Vale? Que por eso pertenecía a estas cosas. ¿Vale? Ahí está. De esto. Former Mermen. ¿Vale? Y esta. Esta religión. Que era. Esta era la religión élfica. ¿No? Quiero recordar. Esta era la religión élfica. Puede ser. Bueno. Vamos a buscarlo. Salven Coven. Por aquí tiene que estar algún lado. Vosotros leed. Leed rápido. Leed. 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 Arriba. De Montaigón. De Fortress. No sé qué. Leed. Salven Coven. Aquí. 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 De esta fortaleza viene. Claro. Una población de 400. De esta fortaleza ha venido nuestro coleguita. Bueno. Huyó de aquí. A The Points of Fodor ese. The Hill. Aquí. The Points of Fodor. Huyó a las montañas. Claro. Es que salió de esta fortaleza y huyó aquí a esta montaña. Huyó por esta montaña. Guapísimo. Y ahí se ha pegado cuatro años. Sin nadie sabe lo que pasaba. Y da la casualidad que ha venido a nuestra fortaleza. Ha venido. Aquí. A buscar guerra. Pobrecillo. Pobrecillo. A mí me da pena. Ahí que ha sido maldito. También un asqueroso como el solo. Vaya. Que este. Al goblin este le gusta más robar niño que otra cosa. Pero. Oye. Muy interesante. Muy muy interesante. Y bueno. Eso ha sido el modo fortaleza. Y ya sí. Ya vamos a dejar este capítulo. Así. Es más cortito. Obviamente. Pero era solo para explicaros esas cosillas. Así que. Espero que os haya gustado. Espero que estéis bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y. Ya está. Nos vemos ya en el siguiente. ¿No? Venga. Adiós. Adiós. Adiós.